Cuando nosotros nos vacunamos, esperamos que nuestro propio cuerpo produzca los anticuerpos contra el virus y nos ayude a combatirlo. Cuando la vacuna no está disponible, el plan es al revés. Es buscar los anticuerpos de fuera y hacerlos ingresar al cuerpo para que estos ayuden a combatir al virus. Las fuentes de donde provienen estos anticuerpos pueden ser muchas. Por ejemplo, en Israel se están probando anticuerpos humanos producidos de manera sintética. En otros países, esperamos que en el Perú pronto, el suero de pacientes que se han recuperado puede ser procesado para también aprovechar los anticuerpos de estas personas para ayudar a algunos pacientes graves con COVID. El problema en este último caso es que es muy poco lo que se puede producir para ayudar a ciertas personas. En Australia, en Bélgica, se están empezando a utilizar anticuerpos de llamas, camélidos. Acá nosotros, nuestro grupo en Perú, estamos apostando por las gallinas. La idea es que, dado que tenemos ya los antígenos del virus producidos, la idea es vacunar a las gallinas para que los anticuerpos que se generan en su sangre pasen también a los huevos. Y luego, el huevo, estrictamente la yema, pueda ser procesada para poder ser suministrada a los pacientes. Hay evidencia de estudios con ratones y con cerdos, los cuales, al suministrarles los anticuerpos del huevo de una gallina vacunada, se ve que ocho horas después, estos anticuerpos se encuentran en sangre y se encuentran viables y funcionales, es decir, con capacidad de neutralizar la molécula o el virus contra el cual se desea que este anticuerpo interactúe. Si bien nadie lo ha probado aún en humanos para esta enfermedad del COVID, hay evidencia de muchos trabajos previos en donde en humanos se ha suministrado IgG y se ha visto que puede tener importantes efectos terapéuticos. De hecho, el sábado último, antes del Día de la Madre, logramos inmunizar a la primera gallina, la cual la bautizamos como Esperanza, con el antígeno RBD purificado, y se espera que en 21 días esta gallina alcance los niveles de anticuerpos óptimos para poder ser cosechados a partir de sus huevos y poder hacer ensayos en cerdos primero, verificar que si nosotros logramos suministrar ya sea la yema cruda o la yema deshidratada, liofilizada o el anticuerpo IgG purificado de la yema, pueda ser suministrado, puede ser por vía nasogástrica, es decir, una sonda que va por la nariz y llega al estómago, o si es que es suficientemente liofilizado, puede darse como un herasol intranasal, o tal vez el mismo anticuerpo purificado pueda ser suministrado con una inyección subcutánea, como ocurre con el antídoto para la rabia, que no es otra cosa que anticuerpos de caballo, por ejemplo, que se han purificado luego de haber inmunizado al caballo con antígenos del virus, de modo que estas terapias existen, y comer un huevo inmunizado con la, un huevo de una gallina inmunizada con este antígeno, no es nada que temer, de hecho, nosotros todos los días estamos comiendo huevos de gallinas, que han sido vacunadas contra muchas enfermedades, muchos virus aviares, de modo que cada vez que comemos un huevo frito, duro, crudo, en jugo, etc., están entrando anticuerpos a nuestro cuerpo de la gallina, se sabe que estos atraviesan la barrera intestinal, y se sabe que el sistema inmunológico humano no reacciona contra estos anticuerpos de la gallina, no los reconoce como un elemento extraño, y eso es muy bueno, porque estos anticuerpos van a sumarse a las defensas naturales de una persona y poder ayudarlos en combatir el virus. Estamos con mucha expectativa y entusiasmo de tener un resultado favorable en este estudio.